Hola chicos que tal están y bienvenidos sean a este nuevo video de PUBG Mobile Como están? Yo soy Rizer y el dia de hoy les voy a enseñar todo, todo, todito lo que hay en esta actualizacion de PUBG 1.0 Así es, vamos a ir a Erangel 2.0, vamos a ver la nueva era y claro en graficos ultra HD Y bueno amigos ya estamos aqui en el nuevo lobby de la actualizacion 1.0 de PUBG Mobile Estamos con mi amigo Greg y chequense nada mas los graficos ultra HD nuevos que han sido agregados al juego Miren como brillan estas M4 graciales y se fijan en... hay como una especie de destellos Si los logras ver Greg? Se ven bien bonitos wey, se beneficia alumbrar al arma Ajá exactamente, se ven totalmente epicos, la sombra del personaje se ve genial, el uaz y el fondo, todo se ve bastante bien Y a final de cuentas este lobby ha sido mejorado para que nosotros lo veamos de manera mucho mas intuitiva Si se fijan a la parte de la derecha tenemos un apartado de la tienda A la izquierda tenemos el apartado de nuestros amigos para invitarlos, jugar con ellos Y en la parte de abajo tenemos un pequeño bloque donde tenemos el inventario, donde tenemos la armeria, el taller Desglasamos configuraciones, correo, clan, todo, todo, todo La verdad la gente de Tencent lo ha hecho bastante bien Básicamente lo que ha hecho es hacer 3 bloques en los cuales esta todo bastante claro Ahora no tienes pretexto para perderte dentro del juego Y también recuerden que tenemos aquí el super apartado ultra HD Que tiene texturas de edificios y efectos de agua y reflejos en 4K La verdad es que se ve espectacular muchachos, como ustedes lo estarán viendo en el lobby En la parte izquierda, si le vas a la izquierda, Greg, te fijas que te vas como a un garage, ¿no? Como es como una cochera Si, loco, si, si, si Y en esta cochera, si te fijas, tú puedes poner tus autos en la parte de arriba Yo aquí tengo lo haz de Godzilla, que se ve bastante bien Y podré decir desbloquear, ajá, si, si O sea, está muy bonito, loco, o sea, como dejaron el lobby Ajá Se ve muy, muy chido, loco Sí, incluso esta parte como que es el garage, está como que bastante personalizado Y puedes tener tus autos favoritos Tienes este primer slot gratis y estos últimos, pues ya los puedes ir desbloqueando tú Y vas a tener tu colección de carros, como si se tratara de tu casa, por ejemplo También tenemos el apartado del ID aquí Donde tú puedes ver tu ID, tus logros, tu RP, etc, etc, y todo hasta aquí Puedes configurar muchas cosas, tu compañero, qué rol tienes, este, qué horarios juegas Y en la parte derecha, si se fijan, tenemos las victorias que tenemos en squad Tenemos el top 10 y nuestro KD También tenemos nuestros logros en esta parte que van a ser actualizados Yo tengo conquistador de la temporada 13, 12 y 10 Y también podemos poner lo que vienen siendo, chicos, nuestras armas Nuestras armas preferidas van a estar aquí Si te fijas abajo del rango, Greg, ahí hay unos slots Y ahí puedes poner tus armas preferidas como para tenerlas exhibidas, güey Sí, loco, o sea, es como el armario de uno de la casa Ándale Exactamente, es como tu armario Y por último, pero no menos importante Tenemos el apartado de la tienda mejorada Antes era un poquito más complicado estar en la tienda Antes era un poquito más complicado que todo fuera visto de primera mano Pero ahora tenemos estos cuatro monobloques en la tienda Donde tenemos básicamente esto, ¿no? La caja premium Tenemos, en este caso, este conjunto de la caja clásica Tenemos la UCI y las demás cosas Todo al alcance de un solo toque Y se fijan Y con esta gran imagen de la vaquera Porque es la nueva de la caja La verdad es que a mí me ha encantado Ha quedado bastante bien optimizado Y no únicamente quedó optimizado El tema de la tienda, el lobby También el juego fue optimizado Aparte de haber agregado el Ultra HD Ahora PUBG es más efectivo en los distintos dispositivos En los cuales se puede jugar Si tú tenías cierto dispositivo ahora es más fluido Las animaciones son más fluidas Requieres de menos para tener muchísimo más Digamos al momento de nadar Al momento de caer de un edificio Por lo general el personaje hace mejores animaciones Todo fue optimizado Y creo que se puede ver en el Ultra HD En los paquetes de luces y sombras Y todo está mucho mejor ¿Tú cómo has visto Greg? Estos últimos gráficos El juego se ve como que mucho mejor ¿No? Se ve brutal La textura del agua Los edificios Se ve muy chido Y las skins De hecho las skins también se ven mejor Ajá, como que las luces y las sombras Que les agregaron Hacen que las skins se vean ahora muchísimo mejor No sé, esto cada vez Se está pareciendo más al PUBG Lite Al PUBG de PC Porque La gente de Tencent con esta actualización La verdad es que Se voló la barda Pero bueno chicos Vamos a dejarnos De explicarles todo Luego que viene Y vamos A una partida Donde les vamos a enseñar Bastantes cosas nuevas Que han cambiado En Erangel 2.0 El sistema de cristales Y demás Lo nuevo aquí en Milta Miren Hay como unas Este Cosas de Como una central eléctrica Ahora todos Van a tener electricidad a tope Ajá En la parte de arriba Hay unos cristales Esos cristales Sí Esos cristales Este Se van cargando en forma A como tú juegas Digamos si eres más rusher O si rusheas más Pusas un cristal En una de las bases que hay Más tarde Las va a marcar el mapa Y ahí Te va a dar la posibilidad De que Te dé armas de rusheo Si lo cargaste rusheando Si lo cargaste con sniper Te va a dar armas de sniper Si lo cargaste curando Así con Dando support Te va a dar armas de support Oh este apartado Estuvo tras la guerra Mira Ya está como que hecho Para pelear más Si se fijan Hay muchas coberturas Aquí antes era Esta parte solo como El puro cilindro Y ahora tiene donde cubrirse Desniveles y todo En pochinki En esas coberturas En el aire libre Ajá Atrás También pusieron mucho borde Una guerra mundiales Ah Sumacra Y aquí están las gradas Y todo Ojo que ya está looteado aquí Si eh Si estoy diciendo que hay gente Ahí va ¿Neta? Pues seguro está ahí va Quizás se vino a verlo No Por acá Ha de haber sido el que cayó Si Vámonos Vámonos Pero hay muchas cosas No Aquí van los trozos Todas estas coberturas Son para pelear Y tal Si Güey Vinimos a la segunda guerra mundial Y no nos dimos cuenta Vénganse Vénganse Vámonos Que ya nos Nos tocó giras Ahora si vamos a buscar gente Y vamos viendo lo nuevo del mapa De ahí si me matan Me recuerdan Yo voy a ver el agua Mi loco Ya nada más Vámonos No sé Casi no hay sol Pero mira el reflejo Que tienen los carros Ya fueron Tiene más gas Muy poca gas La verdad No sé si eso Tengamos Síguelo 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 Uy pobre Iba rotando Ah Una Es bendita Se cayó el agua Se cayó el agua Se cayó el agua Ah caray Aquí está el carro Pero no se lo ve Dispara aquí Dispara aquí Aquí conmigo Están metidos en el agua, ¿verdad? Viene otro carro, viene otro carro, viene otro carro, aquí arriba Cuídenos, ¿no? Hay uno noqueado Sí ¿Viene por acá? Viene uno por ahí A ver si no salen estos vatos a darnos por toda la espalda, ¿eh? Tiro a granada, tiro a granada ¡Fuí! ¡Uy! Sabía que no debía hacer eso, güey ¡Piles acá que me dan remate, loco! ¡Piles, cover, cover, cover! Está aquí, falta, falta, está ahí Sí, 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 tranqui, tranqui Bien, me acabas de decir Sí, güey Aguanta, aguanta, aguanta Me ayudar, me ayudar, señor Cientos Ya fueron, fueron, fueron Oye, creo que ahora el agua cubre las balas, ¿eh? ¿Neta? Sí, güey Ahí viene Buggy Le disparé otra vez y literalmente le vacío un cargador entero y no se moría Nunca ruchan de frente en humo, güey ¿Dónde está el Buggy? En esa casa roja Yo siento que no nada, no es difícil Mira, una vez obtienes el principal de la misma recompensa, ya no te vuelve a dejar poblarla Está abajo Uy ¿Y lo que me tocaron? Jalp Ya Ya No, cuantos son Están en el otro edificio, loco Vení, vení, vení arriba Estoy tirando granada para que no pase Tira como granada ¿Cuánto era? Nockea uno y elimina a uno Nockea otro Tiene M7 Muertos, muertos, muertos Si la ganamos Si la ganamos No, no, quedan tres más Pero estamos dos vivos de las otras Pero ahí de ese lado debe faltar uno Yo eché humo Yo eché humo, yo eché humo Vamos a darle por Y la sé porque había gente en los edificios del fondo Donde le iban bajo a uno Un placer, ahí está Tiene que ser atragado, si no se va a atragárselo Ahí está Ahí está Acosta, Riz El otro está detrás de la barda, ahí igual El otro está detrás de la barda, ahí igual El otro está detrás de la barda, ahí igual de ahí? Sí, lo escuché El enemigo de la cabeza Marca la locación Uy Y esa granada loco, está buggeado Yo no escuché eso Muévete, muévete, muévete Sí, muévete, sí, muévete Muévete pa' allá, muévete Muévete pa' allá, muévete Muévete, el motor peta yo está buggeado Le falta el chino también Tranquilo, 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 tíguelo Háganlo a escuchar Muévete, de aquí no es Riz Sí Lo tengo frente de mí Está en la casa Uy no Hay uno campeando ahí en la casa roja, loco Eso no lo había visto Tienes que rifarte, demon Estoy fuera, loco Sí, güey, el de la casa roja esto va El que está campeando va a rotar, loco ¡Eso! Lo mató el otro, ¿verdad? Y luego el otro se lo comió la zona, loco Qué bardida, loco Yo pensé que ya estaba muerto Es que este no lo contemplaba, güey Igual el chaya que era un error, ¿sabes? Muchas gracias Ahora sobreocupo Que lo voy a hacer o RS Ta toda la cabeza